he hecho mano de esta operacion si esta si se puede esperemos aqui 2 segundos por si no alterno y esto me queda entonces que 1 sobre E cierto ahi esta la funcion esta es la segunda funcion derivada para poner este campo de aca derivada de esta funcion con respecto a x el primer estado 0 derivada de esta funcion con respecto a xp 0 sobre F derivada de esta funcion con respecto a la entrada 1 sobre M 1 1 2 2 3 4 4 5 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 5 6 6 7 7 8 9 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 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 20 15 15 15 15 15 16 15 16 17 21 20 No hay agua. 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 ¿Pero esto no están tomando tonta? No hay que ver bien. ¡Lesto! Segunda línea del espacio-espavos. Trunco. La segunda línea del espacio-espavos, muchachos, caray, yo. Ya no es la representación matemática de las dos funciones, no. Ya la defino yo, porque yo soy el que define quién es la serie. Ya la defino yo. ¿Cierto? Aparte del conocimiento del espacio-espavos. Es decir X y 1 ¿Cuánto vale? Por ejemplo para este sistema ¿Cuánto vale los estados? ¿Qué vale los estados? X Ya los tengo aquí arriba X Y X punto ¿Y 1 cuánto vale? U ¿Qué quiero controlar con aquí? La velocidad ¿Venocidad? ¿Quiero controlar velocidad? X punto ¿Cómo debe ser C? X y E ¿Para qué eso me debe ser? ¿Vamos? ¿C cómo debe ser? ¿De inflación de matriz? ¿Era vez? No, ¿Cuánto vale? Si yo quiero que me salga X y tengo esto ¿Cómo debe ser C y D? 1 por 2 ¿1 por 2? ¿Pero cuánto? 0 0 ¿Y en D cuánto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Quiero que salga Quiero controlarlo así Solamente quiero controlar esta salida ¿Qué pasa si quiero que sea? X ¿Cómo debe ser C? 0 1, 0 1, 0 1, 0 ¿Qué pasa si quiero controlar dos cosas? ¿Qué pasa si quiero que la manera? 1, 0 X igual a X más X punto 1 más 0, eso es igual Entonces estamos bien 1, 0, 0, 1 Perfecto 1, 0, 0, 1 Entonces, fíjense por muchas cosas que ahora hacen conclusión La conclusión de hoy, prácticamente El espacio es una herramienta muy poderosa Porque si yo quiero cambiar mi salida de control deseada ¿Qué es lógico que yo tengo que mover? La C Moviendo esa matriz C, yo puedo cambiar mis matrices a necesidad Para cambiar los medios de control Y este proceso es mucho más sencillo Que tener que mover la disampleza de las funciones de transferencia Además de que me permitan hacer tipos de control mucho más cercanos Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo quisiera controlar 3X Más 2X Menos 3X punto Son mis objetivos de control ¿Por qué? Porque no la ganas en el control de eso ¿Cómo debe ser C y E? 3 menos 3, 0 2, menos 3 3 Solo con poner C en mandato Cambio mis objetivos de control La pregunta es Yo entonces puedo agregarle para las alias que se quiera Si tiene que modificar la primera disampleza de las funciones Si es que esta, esta primera línea del espacio está la representación matricial de las ecuaciones Aquí tiene que quedar consignado toda la dinámica de la ecuación La lleva, por ejemplo ¿Y quién puede ser más preferida? ¿Sí? 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 ¡Gracias!